Axel, ¿qué estás haciendo? Dile, ordeñando una vaca. Ordeñando una vaca. ¿Una vaca? ¿Y cómo se llama tu vaca? No tiene nombre. ¿No tiene nombre? Arlo, ¿vas a ordeñar la vaca? Enseña. ¿Puedes hacerle con tu mano? Sí, con las manitos como les enseñé. Así, suave. Porque acuérdense de que si no le duele a la vaca, si se lo hace muy duro. ¿Y qué tiene la vaca en sus ubres? ¿Qué es eso? Leche. Leche, muy bien. ¿Qué color es la leche? Blanca. ¿Blanca? ¿Y qué sale de la leche? ¿Qué podemos hacer con la leche, saben? Tomar. ¿Tomarla? ¿Y qué más? ¿Podemos hacer queso? Yogur. Yogur, muy bien. Crema o mantequilla. Y si le ponemos harina a la leche, ¿qué podemos hacer? Panqueques. Panqueques. Pan también. Y panqueques. Muchas galletas. También podemos hacer galletas. Arlo le está saliendo mucha leche. De la leche de su vaca. ¡Guau! ¿Cómo se llama tu vaca, Anika? Le hace así. Le va. ¡Oh, mira! Adiós. 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 Adiós, Anika. Adiós, Anika. Adiós. Gracias por ver el video.